Les damos la más cordial bienvenida a un programa especial del Programa Estatal de Oferta Educativa, POE. Esta es una estrategia de orientación vocacional en el cual les proporcionaremos información para todos aquellos de los egresados de educación secundaria que deseen continuar con sus estudios de educación media superior, es decir, de bachillerato. Los invitamos a que vean el siguiente video. Estoy terminando la secundaria y quiero entrar a la prepa, pero no saqué ficha. Yo dejé de estudiar, pero quiero volver a entrar. Yo sí saqué ficha, pero quiero conocer más opciones. Arma tu plan 2021. Conoce los beneficios de las escuelas públicas y particulares del Estado de Veracruz. Ingresa a cempsis.cef.gov.mx-poe o llama al 2289-800540. Veracruz, me llena de orgullo. Ya estamos de regreso y los invitamos a que puedan estar consultando la plataforma de POE, así como todas las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Sin mayor preámbulo, tengo la oportunidad y el gusto de presentar a grandes expertos que nos acompañan el día de hoy. Iniciaré por presentar a la maestra María Soledad Carrillo Vázquez. Bienvenida, maestra. Gracias por la invitación. A la maestra Norma Susana Delgado Martínez, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto, maestra Xochitl del Carmen Velázquez Rodríguez. Gracias. Y el maestro David Mermúdez Jiménez. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a iniciar con esta serie de preguntas que sea de gran oportunidad para todas las personas que nos siguen en la transmisión. Bueno, iniciaré con la maestra Soledad y me gustaría mencionar o saber por qué es importante que los jóvenes conozcan sus intereses al momento de elegir un bachillerato. Bueno, es muy importante que los chicos conozcan cuáles son los intereses, porque de acuerdo a eso podrán tener una mejor elección para el bachillerato. Dependiendo qué es lo que realmente quieren estudiar, ellos van a elegir qué tipo de bachillerato tienen a la mano y también si quieren estudiar solamente el bachillerato o si quieren una carrera técnica. Maestro David, en relación con ese tema, ¿qué otros aspectos serían importantes identificar que los jóvenes conozcan sus intereses? Bueno, en la secundaria ellos tienen la ventaja de que también tienen estas asignaturas de orientación educativa, de orientación vocacional, en donde les ayuda a ir identificando cuáles son las cosas que les gustan, cuáles son las materias que prefieren, y también ir viendo hacia futuro la posibilidad de continuar estudiando, que es en este caso lo que ellos tienen que seguir con el apoyo de sus papás para elegir una de las opciones de educación media superior. El bachillerato que tengan más a la mano, por tanto por cuestiones de cercanía geográfica como por cuestiones económicas, y que les permita continuar estudiando, ya sea para una opción de trabajo o para continuar estudios superiores. Muy bien, maestro. También nos gustaría saber, ¿cuáles son las ventajas que se tienen al conocer toda la oferta de educación media superior? Bueno, en nuestro estado tenemos diferentes subsistemas de educación media superior. Aquí yo creo que lo importante es que los jóvenes conozcan cuáles son los diferentes tipos de bachillerato que hay cerca de su localidad. Hay ciudades grandes donde la oferta es muy variada, que hay desde el bachillerato tecnológico, el bachillerato de orientación más bien técnica profesional, y el bachillerato general, que puede ser tanto las escuelas oficiales como los telebachilleratos. En este caso, bueno, los telebachilleratos son la opción más extendida en el estado. 202 municipios que cuentan con centros de telebachillerato y que en total son 1.080 telebachilleratos. Entonces, es una opción que le queda cerca a la mayoría de los estudiantes que salen de la secundaria y que también es una opción viable para continuar los estudios superiores. Además, bueno, los telebachilleratos ofrecen opciones de formación para el trabajo y diferentes actividades para escolares que son de mucho interés para los jóvenes que regresan de secundaria. Muy bien, muy interesante, maestro. Maestra Soledad, ¿qué otras ventajas puede tener que los jóvenes puedan tener esa información de la oferta educativa? Pues, entre más informados estén sobre las opciones que existen de bachillerato, más fácil será tomar una decisión de qué es lo que van a estudiar. Muy bien, maestra. También es importante mencionarles que en la plataforma de POE ustedes pueden encontrar información respecto a su localidad y les van a aparecer cuáles son las instituciones o planteles más cercanos para que también tengan más herramientas en su toma de decisiones. Ahora, me gustaría saber para qué les sirve a los jóvenes conocer las diferencias que hay entre los subsistemas que se ofertan. Como decía, entre más informados estén sobre cada una de las diferencias o las características de cada subsistema, tendrán la oportunidad de tomar una mejor decisión sobre qué es lo que quieren estudiar y que se apegue sobre todo a sus intereses, a sus habilidades y a sus aptitudes. Correcto, maestra. Maestro David, ¿qué otros elementos serían importantes de que los jóvenes tengan presentes estas diferencias entre los diferentes subsistemas que se ofertan? Sí, la educación media superior, como comentaba también usted en la pregunta, tiene diferentes subsistemas. Entonces, no hay todos los subsistemas en las diferentes localidades y municipios del Estado. Hay algunos subsistemas que están más extendidos, otros que cuentan con menos centros, pero que finalmente aquí es de lo que tenga a la mano o cerca el estudiante, sobre todo aquel estudiante secundario, pues pensando en los aspectos tanto de la edad del joven que sale de la secundaria como del acceso a alguna de esas opciones, creo que ahí es donde radica la importancia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede haber un joven que vive en el medio rural y que quiera estudiar en un bachillerato técnico agropecuario, pero no hay cerca de su región un bachillerato técnico agropecuario, entonces tendría que considerar la opción de ir a donde se encuentre ese centro más cercano. La otra situación, por ejemplo, es con los bachilleratos que tienen que ver con el ambiente marino. Puede haber gente que vive en la costa, pero el centro de bachillerato técnico del mar, pues le queda retirado, pero si el estudiante quiere, pues tendrá que investigar dónde está este centro y ir hasta allá para estudiar ese tipo de bachillerato. Los otros bachilleratos que están más extendidos son los bachilleratos generales, tanto los de las escuelas oficiales como del subsistema de telebachillerato, que se encuentran en la mayoría de localidades del estado de Veracruz. Así es, maestro. También es importante mencionar que los bachilleratos generales cuentan con capacitaciones para el trabajo, las cuales se empiezan a impartir de tercer semestre hasta culminar el bachillerato, y también tienen para escolares, que son actividades deportivas, artísticas y culturales, que también son parte importante para la formación integral de los jóvenes. En el caso también de CONALEP, que son bachilleratos técnicos, técnicos y DSCITED, que son bachilleratos tecnológicos, al final o al egreso les entregan un título profesional técnico y una cédula profesional. Entonces también ahí podemos ir viendo algunos otros tipos de características que van haciendo estas diferencias. Bueno, continuando, maestra Xochitl, además del bachillerato escolarizado, ¿qué otras opciones hay para los jóvenes que no pueden asistir de lunes a viernes a la escuela? Sí, bueno, aparte del bachillerato que es escolarizado, la modalidad escolarizada, existe también la modalidad no escolarizada o la modalidad mixta. En el caso de la modalidad no escolarizada la tenemos en dos opciones, en su opción virtual o en su opción de evaluación o de certificación por evaluaciones parciales. En el caso de la opción virtual, bueno, van a tener una trayectoria curricular preestablecida, van a tener una mediación digital, van a contar también con un facilitador, con un docente que los lleve, pero no van a tener que asistir a un aula en tiempos o horarios fijos, sino lo van a acomodar de acuerdo a sus necesidades. Aunque el calendario sí es un calendario preestablecido, si tienen fechas de inscripción, tienen fechas de entrega, de evaluaciones que se deben seguir. En el caso también de la no escolarizada y que estamos hablando de la certificación por evaluaciones parciales, en esta modalidad es un poquito todavía más flexible. ¿Por qué? Porque la trayectoria curricular es libre, es decir, el estudiante elige qué exámenes o asignaturas, por así decir, o módulos presentar, porque cuando hablamos de certificación por evaluaciones parciales, nos referimos a cursar el bachillerato en cuestiones de evaluaciones, exámenes, que van acreditando y cuando acreditan esos exámenes dentro del plan de estudios, bueno, se les puede otorgar un certificado. Entonces, en el caso de Veracruz, quien da esa opción, quien presta ese servicio es la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta y cuenta con el plan modular, que son 22 módulos. Si ellos solicitan esos exámenes de esos 22 módulos, los presentan y los aprueban, se les da lo que viene siendo su certificado de estudios. Por ello, se dice que es flexible, porque ellos eligen qué módulo presentar. Ellos también van a elegir cuándo presentar. Ellos van a elegir cuándo inscribirse, porque aquí no tenemos calendario fijo de que tengan una fecha de inicio de inscripción, sino se pueden inscribir cualquier día de los 365 días. También pueden terminar, lo que hace flexible a esto también es que pueden terminar los estudiantes todo su bachillerato, comenzando desde cero, desde cuatro meses, hasta el tiempo que ellos decidan, de acuerdo a sus ocupaciones o necesidades. No hay edad mínima para ingresar, ni máxima. Tenemos estudiantes que, dentro de nuestra matrícula, que tienen 12 años, tenemos estudiantes también de 80 años. Entonces, es muy heterogénea nuestra población. Por lo tanto, los invitamos a las personas que, a lo mejor, por diversas situaciones no pueden asistir a un sistema escolarizado. Bueno, que busquen esta opción de los sistemas no escolarizados, que, como les comento, en Veracruz, en la modalidad virtual, lo ofrece Belver, bachillerato en línea, y lo ofrece UPAP. Y en la modalidad de certificación por evaluaciones parciales, lo ofrece CEPA, la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta, en donde pueden encontrar más información relacionada con las características, ventajas, y todo este aspecto de los bachilleratos escolarizados, no escolarizados, y nos falta uno de hablar, que es el mixto, que le ofrece el UPAP, que es cuando se dice que se amolde un poquito a ambos, porque el estudiante sí tiene que ir en físico, pero a lo mejor no de lunes a viernes, a lo mejor un sábado. Entonces, este tipo de modalidad la aborda, por ejemplo, UPAP. Para encontrar toda esa gama de bachilleratos que nos ofrece el Estado de Veracruz, yo los invito a visitar o a entrar a lo que es la plataforma del Programa Estatal de Oferta Educativa, POE, a través de la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en donde van a encontrar tanto los bachilleratos estatales públicos, como los federales, también públicos, y al igual estatales y federales, pero particulares. Entonces, ahí van a encontrar toda esa gama, o pueden incluso llamar por teléfono para que los orienten al 22 89 80 05 40. Ahí los van a atender para darles un poquito de mayor atención en relación a la oferta educativa de bachilleratos. Muy bien, maestra, excelente. Es una gran opción que tienen todas las personas, ya sea que en este momento acaban de egresar de secundaria, o ya tienen tiempo que dejaron de estudiar, para que ustedes lo puedan volver a retomar. Tiene esta flexibilidad, y recuerden, no hay un límite de edad. Cualquiera puede retomar sus estudios para seguirse preparando. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos. Estoy terminando la prepa y quiero entrar a la universidad, pero no saqué picha. Yo dejé de estudiar, pero quiero volver a entrar. Yo voy a presentar la evaluación, pero quiero conocer más opciones. Arma tu plan 2021. Conoce los beneficios de las escuelas públicas y particulares del estado de Veracruz. Ingresa a cemcis.c.gov.mx-poe o llama al 2289-800540. Veracruz, me llena de orgullo. Continuamos con toda esta información muy interesante acerca del recorrido que hemos realizado con las características que tienen los subsistemas y las diferentes ofertas que se tienen en el estado de Veracruz. Y así mismo los seguimos invitando para que puedan ingresar a la plataforma de POE. Bueno, pues continuamos con las preguntas y me gustaría saber, maestra Soledad, ¿qué importancia tiene la orientación vocacional para aquellos jóvenes que egresan de secundaria? Definitivamente la orientación vocacional es muy importante para los chicos que egresan de secundaria, porque a partir de esto ellos comienzan a conocer cuáles son sus intereses, cuáles son las habilidades que tienen, cuáles son las aptitudes, y a partir de esto ellos toman decisiones que son trascendentales en su vida. Correcto, maestro. Maestro David, ¿algo más que se pueda agregar de esa importancia que tiene la orientación vocacional? Sí, gracias. Para los jóvenes que están en secundaria, tiene gran importancia que vayan identificando cuáles son las cosas que les gustan. Yo creo que todos los niños de pequeños tienen una idea de qué quieren hacer de grandes, a qué se quieren dedicar. Incluso en los juegos de pequeños ellos imitan, no, yo quiero ser médico porque juega que es médico, juega que es profesor, ¿verdad? Y están en la escuela y los demás compañeritos pues son los que hacen de estudiantes y reproducen mucho de esto, pero les van tomando gusto a este tipo de prácticas o de quéhaceres. Entonces en la secundaria cuando ellos tienen contacto con otras disciplinas, con otras áreas de conocimiento, pueden ver que hay cosas parecidas que se relacionan con aquello que les gusta hacer. Por ejemplo, pues que les gusta curar, pero no nada más a las personas, también pueden ser los animales o las plantas. Entonces van descubriendo que hay una gama más amplia. Yo creo que la orientación vocacional les ayuda a los jóvenes a ir visualizando cuáles son esos intereses que ellos pueden tener hacia una formación profesional. Entonces les va a ir orientando hacia qué tipo de bachillerato deben continuar y hacia qué tipo de estudios superiores aspiran en la vida. Entonces yo creo que es muy importante porque desde ahí se van fortaleciendo muchas de las aspiraciones que tienen los niños. Así es, es la importancia también como del autoconocimiento para saber hacia dónde nos queremos dirigir. Y en esta perspectiva también como eso es emocional, me gustaría que la maestra Norma nos pudiera compartir cómo impactan las decisiones personales en nuestra vida cotidiana. Sí, muy bien. Las decisiones personales impactan en nuestra vida cotidiana en el sentido de que nosotros estamos decidiendo todos los días. Desde que nos levantamos, decidimos si nos levantamos o no nos levantamos. Una vez levantados, sabemos si nos vamos a bañar o si vamos a desayunar. ¿Qué es lo que vamos a desayunar? Realmente estamos decidiendo todo el tiempo cada una de las actividades que realizamos y estas decisiones las hacemos de manera inconsciente. Sin embargo, sabemos que hay decisiones que tienen que ser más pensadas y nos cuesta trabajo ya tomar algunas decisiones. O sea, si elijo un color rojo o blanco, me cuesta trabajo decidir. Y ahora si lo aumento azul, verde, amarillo, pues todavía me cuesta todavía más trabajo decidir. En este ejemplo, bueno, si nosotros lo trasladamos a las elecciones que tenemos que hacer al elegir una escuela en la cual nosotros vamos a continuar nuestros estudios, pues ahí es donde a los chicos les cuesta mucho trabajo tomar estas decisiones. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo? Porque el tomar decisiones genera angustia, es un peso. Y cuando nosotros decidimos, pues entonces tenemos que asumir la responsabilidad y el peso de esas decisiones que estamos tomando. Entonces sí es importante que nosotros vayamos haciendo, desde que somos adolescentes, decisiones más pensadas, más analizadas. Es decir, si tenemos que elegir entre dos o tres opciones, vamos a poner en la balanza cuál pesa más. Es decir, sacar los pros y los contras de cada una de esas opciones que tenemos. Y entonces, desde esta perspectiva, valorar qué es lo que nos conviene más. Entonces, cuando nosotros analizamos cada una de nuestras opciones, entonces hacemos decisiones más pensadas, más analizadas, y de eso justamente se trata el hacer decisiones dentro de esta área vocacional. Excelente, maestra. Es una información muy importante que puedan estar aplicando todas las personas que siguen la transmisión. Y en este sentido también, ¿qué es el autoanálisis y cómo ayuda para la toma de decisiones? Ah, muy bien. El autoanálisis ayuda mucho, porque esto implica conocernos un poco más, saber qué es lo que nos gusta o no nos gusta, qué es lo que queremos, qué no queremos, para qué somos buenos, qué habilidades tenemos. Y cuando nosotros hacemos este análisis, nos vamos conociendo un poquito más. Aceptamos que como seres humanos tenemos diferencias, todos somos diferentes. Dentro de mi grupo de amigos, habrá quien le guste, por ejemplo, aspectos de la naturaleza, pero habrá quien no le guste, ¿no? O quien le guste los animales y habrá quien no le guste. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tenemos que tomar una elección vocacional, nos dificulta o nos cuesta trabajo, si no nos conocemos muy bien, qué es lo que vamos a elegir. Y entonces nuestras decisiones se ven un poquito afectadas hacia lo que deciden nuestros amigos. Si hay compañeritos de nosotros que quieren irse al COBAEF, pues entonces empiezo a dudar si realmente yo también quisiera irme al COBAEF o al TEBAEF. Entonces eso me crea mucha confusión, sobre todo si yo no tengo muy claro y no me conozco qué es lo que me gusta y para qué soy bueno. Yo creo que aquí dentro de las decisiones vocacionales es muy importante considerar sobre todo qué me gusta, qué me gusta, porque en la medida en que algo me guste mucho, pues yo voy a lo mejor a trabajar muy fuerte, me voy a enfocar y voy a desarrollar algunas habilidades que requiero para desarrollarme dentro de esa elección. Cuando estoy pasando de un nivel de primaria o de secundaria a un nivel de bachillerato, todavía estoy en ese proceso de formación, como adolescente todavía estoy definiendo mis características personales y entonces no es tan necesario a veces elegir alguna área determinada. Eso se va a ir procesando durante mi trayecto por todo el bachillerato. Pero sí es importante también considerar dentro de las materias que yo tengo, cuáles me gustan y cuáles me generan más interés. Así es. Importante información que nos acaba de proporcionar la maestra Norma en resaltar dos herramientas. Una es el autoconocimiento y otra es la información. Y en conjunto eso nos va a poder ayudar para tener una mejor toma de decisiones o poder acercarnos a la meta a la que nosotros queremos alcanzar. Entonces, ahora ya casi por concluir, me gustaría que el maestro David nos pudiera mencionar qué acciones se han estado realizando para poder fortalecer la orientación vocacional. Bueno, en lo que se refiere al subsistema de Telebachillerato de Veracruz, nosotros contamos con un menú de servicios de apoyo a los estudiantes a través de la orientación educativa, vocacional, socioemocional y las tutorías. A lo largo de estos últimos años, nosotros hemos estado desarrollando todos estos programas de servicio, integrándolos en un paquete que cuentan con una guía también para cada uno de los semestres donde se van incorporando las diferentes temáticas relacionadas con estos aspectos vinculados a los intereses de los jóvenes estudiantes y que van desde identificar cuál es lo que sería su plan o proyecto de vida hasta información profesiográfica, ejercicios para ir identificando cuáles son aquellas áreas de interés o de preferencias vocacionales que puede tener el estudiante, así como las facilidades de conocer también opciones de apoyo económico para poder continuar estudiando. Todo esto a lo largo de la trayectoria escolar en el Telebachillerato. Sí, fue importante que se tenga ese acompañamiento integral de los jóvenes en todo su trayecto escolar para que los puedan orientar y en saber cuáles son las mejores oportunidades o aclarar de lo que ellos quieren lograr. Entonces, antes de ya casi por concluir, me gustaría mucho que ustedes nos pudieran compartir un mensaje que esté dirigido para toda la comunidad o las personas que siguen la transmisión. No sé si les gustaría iniciar con la maestra Soledad. Sí. Bueno, lo que yo les puedo recomendar es que se informen sobre todas las posibilidades y opciones que tienen de bachillerato y elijan aquella que más se apegue a sus intereses. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Maestro David. Bueno, por mi parte, pues yo les recomendaría mucho aprovechar las opciones cercanas y más fáciles para su familia, sobre todo que no les hagan realizar gastos onerosos porque tengan que trasladarse a otros lugares, realizar gastos cuando tienen cerca opciones muy completas como son las del sistema de Telebachillerato. Correcto. Muchas gracias. Bien, a mí me gustaría dejarles una visualización a manera de una fantasía guiada en donde sabemos que ahorita estamos pasando pues también tiempos difíciles y requerimos más fuerza y más apoyo. Y me gustaría que así con sus ojos abiertos podamos imaginar que somos un alpinista y que vamos a subir una montaña y en este momento pensamos cómo nos vamos preparando para subir esa montaña y empezamos a encontrarnos con algunas dificultades y en ese momento nosotros vamos a traer a nuestra memoria algún momento en donde enfrentamos alguna dificultad y vamos a ver cómo la logramos superar, qué hicimos, qué pensamos y qué nos hizo reaccionar para seguir adelante. Y eso lo tomamos y lo metemos a nuestro interior y continuamos con esta idea y con esta fantasía de seguir subiendo esa montaña. Superamos ese obstáculo, seguimos avanzando y nos encontramos en la montaña nuevamente dificultades y en ese momento volvemos a recordar algún otro momento donde tuvimos dificultades, donde tuvimos problemas y cómo lo superamos nuevamente, quién nos apoyó en ese momento y cómo esta sensación de poder alcanzar una meta la vamos a meter nuevamente a nuestro interior. De nuevo volvemos a subir esa montaña y ahora con más dificultades nos encontramos y estamos a punto de rendirnos y en ese momento voy a utilizar un recuerdo todavía más poderoso en una dificultad más fuerte y voy a ver cómo superé esa dificultad, cómo seguí adelante, quién me apoyó, qué me decían y cómo eso me dio fortaleza y me dio seguridad para seguir adelante. Y entonces continúo la montaña y me voy a situar hasta la cima. Y voy a imaginarme y voy a tratar de sentir cómo se siente estar ahí arriba con toda esa fortaleza, con toda esa energía para seguir adelante. En muchas situaciones nos encontramos con dificultades a la hora de decidir y yo quiero que esa sensación de sentirse hasta arriba de esa montaña podamos utilizarla para que nos permita tomar decisiones hacia adelante que puedan apoyarnos en nuestro siguiente nivel de educación. Muchas gracias maestra Norma. Adelante maestra Xochitl. Bueno, yo quiero comentarles que conocer la amplia gama de oferta educativa que tiene el Estado para ustedes debe existir alguna que se ajuste a sus necesidades, que se ajuste a sus tiempos. Entonces, el estar informados y elegir sabiamente su bachillerato, créanme que les va a permitir seguir adelante y tenemos bachillerato a la carta, bachillerato para ustedes. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos enormemente a todos los expertos la información que nos proporcionaron. Esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes, que les ayude para hacer una toma de decisiones en continuar con sus estudios y los invitamos para que puedan seguir consultando la página de POE donde pueden encontrar toda la oferta. Aparte, también hay muchas herramientas como test vocacionales, hay simuladores, que son evaluaciones que ustedes pueden estar practicando para estos exámenes diagnósticos que se van aplicando para su ingreso y mucha más información. Estamos seguros que siempre va a haber una opción que se va a adaptar a sus necesidades y pues esperamos que haya sido de gran utilidad esta información. Me despido y agradezco muchísimo su atención. Gracias. Gracias.